You love the hell out of me, in heaven's where we could be Hola, hola, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Katy Perry y Orlando Bloom anuncian el nacimiento de su primera hija y comparten su primera fotografía. Así como lo escuchas, la pequeña niña de Katy Perry y Orlando Bloom ya está aquí y vaya que nombre tan adorable escogieron sus padres para ella, ya que se llama Daisy Duff Bloom. Ella nació el día de ayer miércoles 26 de agosto y como era obvio esperarse, tanto sus padres como los fans se encuentran obsesionados con el nombre que eligieron para ella. Así que decidimos profundizar un poquito en los orígenes de este tierno nombre. Recordemos que Katy ya había insinuado cuál sería el nombre de su bebé durante las últimas semanas y sobre todo los fans empezaron a sospechar cuando salió la primera canción de su próximo álbum, que sí, efectivamente, se llama Daisy. Como todos ustedes sabrán, Daisy significa margarita y este es el símbolo de la inocencia y de los nuevos comienzos, mientras que Duff, que significa paloma, es el ave con el cual suele simbolizarse la paz y el amor. Así o más increíble. La pareja decidió presentarle a su pequeño retoño a sus fans a través de sus propias páginas, así como de la página de la Organización Benéfica Internacional para los Niños, la UNICEF. Y es que tanto Katy Perry como Orlando Bloom son embajadores de buena voluntad de la Organización Benéfica de las Naciones Unidas, así que esto tiene bastante sentido. Ambos compartieron una fotografía en blanco y negro, en donde los vemos sosteniendo la pequeña mano de Daisy. Como ellos comentaron, están flotando con amor y asombro debido a la llegada de esta preciosa niña, la cual afortunadamente llega sana y segura. La pareja compartió además un mensaje especial para todos los fans, en donde dijeron, estamos flotando con amor y asombro por la llegada segura y saludable de nuestra hija, pero sabemos que somos afortunados y no todos pueden tener una experiencia de parto tan pacífica como fue la nuestra. Las comunidades de todo el mundo siguen experimentando una escasez de trabajadores de salud y cada 11 segundos muere una mujer embarazada o un recién nacido, principalmente por causas prevenibles. Desde la aparición del COVID-19, muchas más vidas de recién nacidos se han encontrado en riesgo debido a una mayor falta de acceso al agua, jabón, vacunas y medicamentos que previenen enfermedades. Como padres de una recién nacida, esto nos rompe el corazón, ya que ahora nos identificamos con los padres que luchan más que nunca. La pareja también anunció que ha decidido crear una página de donaciones para marcar el nacimiento de su hija y que todo el dinero que se logra acumular será destinado a las nuevas madres y a sus hijos. Por último, dijeron, esperamos que su corazón florezca con generosidad. Desde que se anunció la llegada de esta pequeña niña, tanto celebridades como muchísimos fans ha recurrido a las redes sociales para felicitar a Orlando y a Katie por este feliz nacimiento. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Malfair y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.